Un cordial saludo a todos los que los domingos nos leen y nos escuchan en este espacio de nuestra columna de opinión, columna que tiene como propósito desarrollar un ejercicio académico, educativo, intelectual para contribuir a una opinión pública con mejores argumentos, donde podamos deliberar y debatir sobre temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. En eso ha consistido este espacio y esta columna de opinión que hemos mantenido de forma continua, permanente, todos los domingos en los últimos años. Y es precisamente contribuir, generar esta interacción, este diálogo. Esto hace parte del ejercicio académico y es lo que hemos tratado de construir y de aportar al conjunto de la sociedad cordobesa y el país. En esta ocasión me voy a referir a un tema muy importante y que está en sintonía con lo que hemos venido analizando en las últimas columnas alrededor de lo que es la investigación científica y el apoyo que la ciencia requiere en Colombia para contribuir al desarrollo, a la transformación del país. Una ciencia que hoy está representada y soportada en las universidades colombianas, que son las que hacen la investigación científica. Y la apuesta que en los últimos años se ha construido en el país, en el marco de las orientaciones y de la hoja de ruta que trazó la Misión Internacional de Sabios, donde precisamente se hizo un diagnóstico sobre la ciencia en el país, sobre la investigación científica en el país, sobre la innovación en el país. Y los pasos que como sociedad debíamos dar en aras de que la ciencia en Colombia se fortaleciera. El nacimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es un avance importante y las orientaciones de la Misión Internacional de Sabios es importante. Pero eso requiere de condiciones, requiere de medios, requiere de políticas estatales, sobre todo en materia de recursos para que la ciencia en Colombia tenga el apoyo necesario para su desarrollo, para su fortalecimiento y para contribuir a resolver en gran medida los problemas que padecen nuestros territorios y el país en su conjunto. Por ello, hace poco el Congreso de la República aprobó los recursos del Sistema General de Regalías para el próximo bienio, año 2023, año 2024, donde se van a transferir a las regiones algo así como 30 billones de pesos para el desarrollo, para resolver los problemas de los territorios, para generar un estado de bienestar social, avanzar como sociedad en términos de progreso y de bienestar colectivo. Y de esos recursos del Sistema General de Regalías, unos recursos importantes para ciencia, tecnología e innovación. Tres billones de pesos en el próximo bienio tendrá la ciencia en Colombia. Y eso es importante y eso no puede pasar desapercibido. Son recursos que deben incidir fuertemente en la transformación de los territorios. Y ahí entonces el país no parte de cero, parte de una capacidad instalada que está representada en las universidades, tanto públicas como privadas, que hemos venido atendiendo desde la investigación científica los problemas de los territorios. Esperamos que en ese diálogo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación podamos construir la estrategia, el modelo necesario para profundizar la investigación científica con pertinencia en los territorios, para que esos tres billones de pesos del Sistema General de Regalías realmente generen el impacto que la ciencia en Colombia espera en función precisamente de las orientaciones que muy bien señaló la Misión Internacional de Salud, donde hay una hoja de ruta. Esa hoja de ruta hay que realizarla, hay que construirla. En consecuencia, ese es un tema importante. Por ello, esta columna centra su reflexión precisamente en ese tema y la hemos denominado Regalías para la Ciencia. Recientemente, el Senado de la República aprobó el presupuesto de ingresos bienal 2023-2024 del Sistema General de Regalías en 31.3 billones de pesos, de los cuales 29 billones deben invertirse en las regiones, presupuesto que duplica el monto de la vigencia anterior. Hay que indicar que el 76% de los ingresos del Sistema General de Regalías serán generados por el sector hidrocarburos y el restante por el sector minero. Por consiguiente, seguimos dependiendo directamente de este sector para jalonar el desarrollo del país a través de los cambios y transformaciones sociales. Por consiguiente, la transición energética debe ser gradual y sostenible en el mediano y largo plazo. Recordemos que, de acuerdo al artículo 361 de la Constitución Nacional, abro comillas, los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales, al ahorro para su pasivo pensional, para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación, para la generación de ahorro público, para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, conocimiento y cartografía geológica del subsuelo. Además de esto, para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población. Cierro comillas. Es decir, el marco legal que faculta cómo deben invertirse los recursos del Sistema General de Regalías están en el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia. En cuanto al presente bienio de los ingresos del Sistema General de Regalías, 3.0 billones, es decir, 3 billones estarán orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales 600 mil millones deben ser destinados exclusivamente a proyectos, como ya se dijo, en ciencia, tecnología e innovación, con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible. 3.4 billones financiarán en el marco de una paz total, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. De esta forma, lograr el desarrollo rural requieren los 170 municipios PEDE de Colombia. En este orden, 694 mil millones serán asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, incluyendo los pueblos rum o gitanos de Colombia. Esta priorización de recursos evidencia la voluntad del gobierno por generar impacto y transformación social en sectores históricamente marginados. La ciencia, tecnología e innovación contarán con un presupuesto importante y considerable que debe hacer énfasis en un enfoque territorial y soportado en las universidades públicas y privadas, las cuales han venido históricamente haciendo investigación y transferencia tecnológica pertinente. Importante que estos recursos se asignen con base en las convocatorias públicas, con enfoque territorial y que vayan directamente a las universidades sin intermediación o incidencia de las lógicas de poder tradicional. Hemos insistido que desde las universidades tenemos la infraestructura científica representada en investigadores, grupos de investigación, laboratorios, centros e institutos de investigación en distintas disciplinas científicas, desde las cuales hemos estudiado y diagnosticado los distintos problemas que padecen las regiones. Las universidades como centros de pensamiento y producción de ciencia para impulsar el desarrollo del país. Acompañamos la institucionalidad aportando la ciencia, saber y conocimiento en la construcción y puesta en marcha de agendas de desarrollo. Con la universidad como la institución portadora de ciencia podemos pensar y construir el desarrollo. Los países que hoy tienen altos niveles de desarrollo humano y bienestar social entendieron y pusieron en marcha esta articulación es el momento de que nuestro país actúe en esta dirección. De no hacerlo seguiremos condenados al atraso. Eso es lo que esperamos. Que estos recursos que muy bien han quedado definidos en el marco de los recaudos del sistema general de regadía que está por 31,3 millones de pesos en los próximos dos años. Recursos que van a impactar las regiones como aquí está planteado y que por supuesto el marco normativo legal está en el artículo 361 de la constitución política que establece cómo esos recursos del sistema general de regadía deben invertirse. Un porcentaje de ellos va precisamente para ciencia, tecnología e innovación. Pues bien de esos 31 billones que se van a recaudar en los próximos dos años año 2023 y año 2024 3,0 billones 3 billones de pesos van para ciencia, tecnología e innovación en dos años. ¿Qué necesitamos? Pues que esos recursos importantes, considerables tengan el impacto de transformación en los territorios. ¿Qué estamos proponiendo? Lo que ustedes escucharon aquí que esos recursos lleguen a las universidades públicas y privadas en el entendido de que es allí donde se hace la investigación científica porque son nuestras universidades las que han estado en los territorios trabajando en los territorios que hemos diagnosticado los territorios y en consecuencia la investigación que hacemos tiene pertinencia y con base en esa pertinencia es que podemos transformar esas realidades que hoy son adversas. No necesitamos que estos recursos lleguen a las lógicas de poder tradicional. Allí insistimos que esos recursos se distribuyan con un enfoque territorial ¿sí? De acuerdo a esas demandas de los territorios que se soporten en la infraestructura científica instalada que está soportada en las universidades públicas y privadas que se haga a través de convocatorias públicas con ese carácter diferencial desde el enfoque territorial sin intermediación de ninguna lógica de poder y que lleguen directamente a las universidades y que desde ahí se dé su ejecución. Eso es lo que le hemos propuesto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y en esta reflexión quiero insistir en lo mismo. Ese debe ser el mecanismo ese debe ser el procedimiento y la metodología con la cual estos recursos se distribuyan. Por supuesto que esto tiene un contexto y el contexto es cómo el país avanza en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación cómo el país avanza con pertinencia en ese enfoque cómo el país con base en la hoja de ruta establecida por la Misión Internacional de Sabio que está priorizada en los territorios pues impacta y jalona y hace posible el desarrollo. Así que una vez más hacemos ese llamado en el marco de estos recursos y en cuanto a su distribución pero también hacemos un llamado a que la ciencia en Colombia tiene que hacerse con las universidades. El Estado si está pensando estos temas no puede pensarse de manera dispersa tiene que pensarse de manera integrada con las universidades. Es lo que le hemos dicho en algún momento al actual Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación por lo menos desde el sistema universitario estatal del Caribe cuando nos encontramos con él y dialogamos cómo desde las universidades del Caribe podemos estructurar digamos un soporte científico fuerte sobre el cual podamos alonar investigaciones de impacto desarrollo de innovaciones de impacto en el marco de ese enfoque territorial. Igualmente por supuesto en otras regiones del país. Es decir un propósito nacional en conjunto. Así que en eso quería centrar esta reflexión reafirmando una vez más el liderazgo de las universidades tanto públicas como privadas de Colombia en el marco de estos recursos. Creo que son recursos importantes están en sintonía con la apuesta que ha hecho el gobierno del presidente Petro de convertir a Colombia en una sociedad del conocimiento y eso requiere condiciones y condiciones que deben ser generadas desde una política de Estado. Creo que aquí se están dando esas condiciones de la misma manera reconocer cómo el resto de esos recursos van a impactar en las regiones en el tema por ejemplo de los 170 municipios Petro donde digamos se desarrolló gran parte del conflicto en Colombia cómo se han destinado unos recursos importantes también para hacer posible el Estado de bienestar y resolver y realizar derechos que no se han realizado. Así que pues dejo a consideración de ustedes esta reflexión regalías para la ciencia recursos para la ciencia y la discusión alrededor de cómo estos recursos deben distribuirse con un enfoque territorial soportado en las universidades que hacemos presencia en los territorios. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.